Preguntándote por esa historia, por tu historia de infancia, ¿a qué edad descubriste o tomaste conciencia que eras una niña distinta, que tenías un don, que podías ver cosas que los otros niños no tenían capacidad de ver? En realidad, me di cuenta a la edad de muy chiquita, pero lo pude descubrir así como, más bien comprobar, cuando falleció mi padre. Que yo seguía hablando con mi padre, mi madre no lo veía, obviamente porque no estaba. ¿Qué edad tenías tú ahí? Tenía como ocho años, nueve años casi. ¿Tu padre falleció de qué forma? ¿Por una enfermedad? ¿Por un accidente? Primero tuvo un accidente jugando en el polo, caballo. Ya. Y después ya tuvo una caída en la tina del baño, se resbaló y tuvo algo en la cabeza ahí. Ah, un accidente así en la ducha, digamos. Y tu mamá, por protegerte, no te contó que tu papá había fallecido. Exactamente. ¿Qué pasó ahí contigo? Bueno, yo quedé en una nebulosa porque no sabía realmente, pero yo seguía viendo a mi padre. Mi madre no se percataba, o sea, decía, porque ella tampoco reaccionaba. O sea, además que estaba con el dolor, el sufrimiento de haber perdido a su esposo, tampoco no había que hacer en ese sentido. O sea, pero me seguían hablando, pero también preguntándose, pero por qué ella me dice, mi papá te está hablando, sirvamos también comida a mi papá, por qué mi mamá tú no le hablas a mi papá. Eso decías tú. Claro, claro. Es como decir, alguien que me siente si se muere, y estamos aquí, y se presenta, y tú no sabes. Te digas, o sea, pero tú lo ves. Te digas, es como, es muy confuso, sobre todo para un niño. Aparte que, bueno, antes éramos más inocentones, podríamos decir. Bueno, y está este doble juego, la mentira piadosa de tu mamá de ocultarte la información concreta de que tu papá había fallecido, y por otro lado, que tú me cuentas, podías ver a tu papá, como si él siguiese en la vida doméstica familiar. Exactamente, exactamente. ¿Qué te decía tu mamá ahí? Nada, simplemente mi mamá me decía, sí, póngale una, algo, no sé, sírvale esto, y mi mamá hacía como que, me seguía el juego. Exacto. Ella fue como bien comprensiva, y a su vez también, mi abuela era la que realmente veía que, o sea, es como que el don que yo tenía, ella lo sabía, porque ella también, mi mamá, es como que mi mamá quería tapar el sol con un dedo, o sea, no es posible que esté sucediendo esto, pero se daba cuenta, entre que sí, que no, ¿te fijas? O sea, lo que tú me dices en concreto, Katara, que tú tienes el don de ver gente, de palpar gente, de sentir gente que ya no está ante nosotros. Y la primera prueba fue tu propio padre. Exactamente. Y no sentirlos, no verlos además solamente, sino que escucharlos, me dan sus nombres, me dan direcciones, me guían. Entonces a veces yo me decía, bueno, antes me sentía como pájaro raro, ahora ya he superado bastante eso. Igual me siento orgullosa en una parte de poder ayudar con este don.